El Hotel Hacienda Balandú de Conferalco, Antioquia, se encuentra a solo 800 metros del casco urbano del municipio de Jardín, uno de los lugares más bellos de Antioquia declarado Monumento Nacional. El hotel es un espacio ideal para que descanses y compartas con tus seres queridos momentos inolvidables en sus cómodas habitaciones, piscina climatizada, juegos de salón, juegos infantiles, molienda, cabalgata, granja de animales domésticos y restaurante. Además de los múltiples planes que puedes hacer en jardín como pesca, recorrido histórico, gastronomía y mucho más. Conferalco, Antioquia te invita a vivir momentos inolvidables en este espacio para que disfrutes, conozcas y vivas en familia y con amigos de este hermoso lugar.